¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, así es, un canal informativo, deportivo, entretenimiento, bueno, vamos a intentar empezar a hacer contenido un poquito más movidito, pero por ahora vengo con un tema súper, súper importante, obvio, aparte de las noticias de Bucaramanga, que bueno, no son muchas, realmente no son muchas, ¿por qué? Porque pues no se ha movido por ahí mucho el tema de la información, yo creo que va a durar un par de días más el tema del duelo por Dudamel, también el tema de la búsqueda, la contratación de un nuevo DT, recordemos que ya se confirmó por supuesto la salida de Dudamel, la renovación de cuatro jugadores, el tema de Carlos Henao, Jefferson Mena, Frey Nestroza y Fabián Zambuesa, estarían pendientes por renovación, el tema de Fabri Castro, Aldair Gutiérrez, Leonardo Flores, digamos dentro del esquema del DT, por ahí ya se habla de una salida casi de inminente de Aldair Quintana, ya hablaremos de eso, y también el tema de Kevin Cuesta y Romaña, que serían dos jugadores más que no continuarían con Atlético Bucaramanga, mientras tanto recuerden suscribirse, por supuesto, y activar la campanita, así es, activar la campanita para que no se pierdan todos los contenidos, este es el canal de Sebastián Cáceres, así es, de mi persona, aquí van a poder encontrar mucha información deportiva, lives, diferentes programas que he venido produciendo a lo largo de este tiempo, quiero aprovechar para leer algunos comentarios de la gente, que por ahí me ha dejado en los últimos dos videitos, vamos a organizar acá, porque realmente pues me interesa mucho leer comentarios, quiero agradecer a toda la gente que se ha tomado el tiempo de hacer los respectivos comentarios, debo decir que unos comentarios pues son chéveres, son buenos, otros comentarios realmente son puro hate, pero bueno, aquí estamos para leerlos a todos, y creo que también va a poder leer lo que he respondido con cada uno, listo, vamos a empezar con Wilson Henry Gómez Andrade, que nos dice, estamos agradecidos con Dudamel y nunca lo olvidaremos, ya nos dio el título, que sea lo mejor para él, es igual que a una mujer, si se quiere ir, gracias, si la vida sigue, el equipo continúa, es una institución, bueno, yo no sé si compararlo con el tema de la mujer sea lo ideal, pero está interesante el comentario de Wilson, Hugo Santoro dice, correcto, y volveremos a ser un equipo mediocre, que éramos antes de la era Dudamel, no creo, no creo, para mí el chip del equipo ha cambiado bastante, técnico ganador se valora, se mantiene contento y se le da a los jugadores que pida para que pueda desarrollar su esquema de juego, bueno, aquí tengo que decirle una cosa a Hugo, y es que ya quedó claro que Dudamel no se fue por culpa del cuerpo de administrativo Bucaramanga, ni se fue por culpa de Bucaramanga, fue decisión totalmente de él, porque las especulaciones se las dejo a ustedes, también leemos por ahí a Humberto León, que nos dice, yo creo que todos los que amamos a Bucaramanga, deseamos que nuestro equipo sea campeón, que nuestro equipo campeón tenga una buena capacidad futbolística para enfrentar el campeonato del año 2025 y Copa Libertadores, y esto se logra contratando mediocampistas de gran calidad, que ayuden al gran Fabián Zambuesa a darle pase a los delanteros de calidad, y tengamos una defensa sólida y un arquerazo como Aldaher Quintana, bueno, ya hablaremos del tema de Aldaher Quintana, un saludo muy especial a Gerson Alexander Rodríguez, dice, vamos para adelante Sebas, me saluda ahora porque cuando sea famoso difícil, no, ojalá, ojalá, pero no, siempre, siempre un abrazo muy especial para todos, debemos hacer un banderazo para que Dudamel se quede, bueno, ya, ya estos son comentarios anteriores de videos, ya Dudamel ya no está en la ciudad, habíamos hablado del tema de Soteldo también, dice que lo de Soteldo es muy difícil, por aquí nos dice Jorge López, un saludo para Ortiz Forero, por aquí tenemos a Marta Fanador que decía Dudamel debe seguir en el 2025, decidió no continuar, por aquí nos dice Humberto León, yo puedo estar físicamente con ustedes, los hinchas que aman de verdad al Atlético Bucaramanga porque llueve por fuera de Colombia, John Rincón nos dice, la renovación no era por quedar campeón, sino por clasificar a los ocho, por clasificar a los ocho era un tema de bono, no era el tema precisamente de la renovación, porque con Dudamel no hubo renovación, con Dudamel lo que había era la posibilidad de tener una renovación, y bueno, sí, yo creo que no debe tener ninguna propuesta de ningún equipo por el momento, pero yo creo que él ya empezará a adelantar trabajo y lo que quiera hacer más adelante. Bueno, ahí se van, muchísimas gracias a toda la gente que comentó, voy a pasar rápidamente, Catboy, Javier Nieto, por ahí a Ramiro Pinzón, bueno, este es uno de los que me tiró hate, un saludo Ramiro Pinzón, ¿por qué son especuladores? Quintana resuelve su situación el primero de enero, ya basta de comentarios infundados, esperar lo oficial, llenando espacios con falsedades. ¿Al Daher Quintana resolver el primero de enero, o sea que no haría pretemporada ahorita con Bucaramanga, sino esperaría ser pretemporada? No creo, Ramiro Pinzón, yo creo que el que está equivocado eres vos. Dudamel se queda y no diga mentiras, no tiene ninguna oferta y Fabri Castro se va. Aymar Salazar, bueno, yo creo que ahí usted se respondió solito, Aymar, por ahí, bueno, un abrazo a toda la gente, por aquí también tenía uno, Salahora Gómez, muy bueno que nada se haya quedado, yo creo que ya están viendo jugadores, es porque ya el técnico está por ahí, pues nos dice Wilson Henry Gómez, por ahí Gerson nos dice otra vez que el tema del sonido está saturado, bueno, he venido intentando mejorar el sonido de los videos, en fin, un abrazo a todas las personas que están por ahí en los comentarios. Bueno, vamos a arrancar de una vez con el tema de las noticias, quiero hablar precisamente del tema Atlético Bucaramanga y empezar hablando del tema de las renovaciones. Se sigue hablando y socializando el tema de Fabri Castro, el tema de Aldair Gutiérrez, el tema de Leonardo Flores y por último el tema de Quintana, de quien ya vamos a hablar. El tema de Fabri Castro, hay que decirlo, el jugador ya tiene ofertas de otros equipos, inclusive de la MLF, ya tiene una oferta de Estados Unidos de un equipo de Brooklyn y pues realmente hay que esperar, hay que esperar a ver qué se desarrolla con el jugador, porque si bien Atlético Bucaramanga está negociando unas condiciones importantes, pues él perfectamente a su edad podría velar por su familia e irse a ganar en dólares, entonces hay que pensar muy bien en eso, el tema de Aldair Gutiérrez y Leonardo Flores me dice que está en el tema de números, pero que se va a dar continuidad. Lo que vamos a hablar en principal es de este señor, este doctor. Lo que he logrado indagar por ahí de información es el tema de que este doctor no se quiere ir de la ciudad, el que se quiere ir es el agente, o no se quiere ir, el agente quiere apostarle a la mejor propuesta económica que pueda tener Aldair Quintana después de este gran 20-24. Entonces estaríamos hablando de que es un jugador que tiene una aspiración salarial muy importante, que está debatiéndole y negociando con Atlético Bucaramanga, pero que también se conoce en las últimas horas que ya llegó a Junior de Barranquilla el agente y ya hubo por ahí un acuerdo, una negociación, una propuesta que le pasó a Junior de Barranquilla para hacerse con los derechos al menos por los próximos dos años de este agente libre, porque Aldair Quintana es un jugador libre, es un agente libre, entonces para mí es un jugador que podría estar casi que inminentemente su salida del Atlético Bucaramanga. Ahora dicen y se sabe también que hay la posibilidad de que llegue Salvador Hichazo, portero del Pereira, dado una inminente salida del guardameta, pues a cubrir esa posición. Para mí es un gran jugador, un 87 de estatura, 32 años de experiencia, es uruguayo, ocupa plaza de uruguayo, ocupa plaza de extranjero y podría llegar a suplir la vacante que está de Aldair Quintana. Para mí también es un jugador de gran categoría que se puede desarrollar muy bien con el nuevo DT que llegue a Bucaramanga. Ahora también puede ser que el DT que se ha nombrado, que se ha hablado del tema de Leonel Álvarez, se ha hablado del tema del DT de Pasto, ahorita se me va el nombre, pero bueno, realmente no quiero hondar en esos nombres porque Leonel Álvarez tiene contrato en Emelec, entonces no está 100% seguro que esté disponible para venir a Bucaramanga, aunque hay mucha gente que lo pide y otro que no. El tema del DT de Pasto dicen que no tiene mucha experiencia, la gente en tema de torneos internacionales sí tiene la experiencia, pero pues la gente no lo ve trabajando con el Atlético Bucaramanga. Se dice por ahí que puede haber una negociación con el tema de Arturo Reyes, que para mí le fue terrible en Junior de Barranquilla, terrible con la selección Colombia y que pues ya había tenido un paso por Atlético Bucaramanga por ahí, creo que fue como asistente de DT o por ahí en la parte deportiva del equipo Leopardo hace unos años. Entonces, no sé, me parece que el DT también podría pensar qué jugadores traer, ya que pues se presenta la baja, por ejemplo, de Aldair Quintana se habla del tema de Kevin Cuesta y de Romaña que no continuarían con Atlético Bucaramanga, que no continuarían con Atlético Bucaramanga, entonces hay que esperar, recordemos que ya hay cuatro bajas más que fue la de Colorado, la de Márquez, la de Arango y la de Camargo. Entonces ya se van destapando cupos para poder traer jugadores importantes para el otro año, para el 2025 y todo lo que Bucaramanga va a jugar. Entonces estamos hablando del tema de Quintana sobre eso, que todavía está en esa negociación, que ya hay una propuesta de Junior, que él se quiere quedar, pero su agente quiere optar por la mejor propuesta económica que puedan encontrar y por eso todavía no ha firmado con Atlético Bucaramanga. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Cerramos por ahí hasta el momento el tema de las noticias de Atlético Bucaramanga. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan del tema de Aldair Quintana. Para mí se debería quedar, pero para ustedes cómo se puede llevar mejor el tema y si se da una salida, quiénes estarían ahí por ahí en carpeta para ustedes para llegar al Atlético Bucaramanga. Recuerden que en cada video a leer los comentarios, así que en el próximo video estaré leyendo los comentarios de este video, sus comentarios. Quiero pasar la hoja y pasar a otro panorama para cerrar ya este video y es hablar del tema de lo que está pasando con Marino Inestrosa. El tema del jugador del Nacional, que precisamente pues ha sido bastante controversial por la celebración que tuvo en el partido entre Nacional contra Millonarios por el tema cuadrangular final. Un jugador que pues fue amonestado, va a ser sancionado. Aún así, pues la parte de él, de su humanidad, su familia y por supuesto el club de Antioquia, pues se están esperando que haya un pronunciamiento porque se acusa un tema de racismo. Se acusa de que la celebración o la actitud del jugador fue a raíz de un tema de racismo que hubo por parte de la hinchada de Millonarios, que por sí pues fue muy claro en el momento en que se señalaron algunas caras en la tribuna de todo el tema del racismo. Pero lo importante que hay que hablar de jugadores es el tema de las amenazas que ha venido recibiendo por parte de varios hinchas de este equipo de la capital, pero el jugador publica en sus redes sociales una sola. Y es sobre este personaje, una persona que le deja un mensaje para mí bastante fuerte. Dice simio, bueno, grosería, pásate esa camiseta asquerosa por el donde no da el sol. Un grosería inservible más en estos tiempos, en otros tiempos tuviera, bueno, bla, 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 y habla nuevamente del color de piel. Entonces el jugador decide publicarlo, uno lo llama boletearla en redes sociales, dice que la lucha no es por él, es por los hijos. Sí me parece que hace referencia a que esta persona es una cabeza hueca, para mí es una cabeza hueca. Hoy por hoy venir a hablar de racismo en un momento en donde pues la diversificación de lo que hoy por hoy es el mundo, pues es lo que al menos permite que el mundo medio avance dentro de lo que nosotros llamamos control, porque el mundo está descontrolado en unas cosas, pero intenta mantener el control en otras. Y pues lo más extraño es que se acusa de que esta señorita, Luisa Arias, pues es virreina de la libertad y por ahí princesa departamental del turismo, es modelo, quien se supone que debería tener unos valores y unas cosas súper, súper importantes para poder en su carrera profesional desarrollarse. En el momento en que Marino Inestrosa decide boletearla en redes sociales, pues ella bloquea su perfil, creo que hasta lo eliminó en las últimas horas por la cantidad de hate que le ha caído. Entonces, y miren que ahí etiquetó inclusive a la alcaldía de, bueno, este municipio en donde se ve afectado por el desdén de esta señorita. Entonces es bastante fuerte, recordemos que pues esta fue la acción que precisamente se presentó en el momento del partido y me parece que es una acción que se puede entender como una reacción a raíz de todo lo que pasa precisamente con el tema de ser visceral en el fútbol hoy por hoy y de las finales como se viven de fútbol profesional colombiano. Si bien no es el mejor momento para el fútbol profesional colombiano, pero pues hoy por hoy el tema de los hinchas, el tema de ser tan visceral en cómo se vive, el tema del fanatismo, porque eso ya es fanatismo, pues precisamente todo es causal de este tipo de situaciones. Ahora, pues quiero que escuchemos unas declaraciones que precisamente ha tenido el jugador a diferentes medios, pues hablando de la situación. La gente siempre va a hablar y sobre todo, ustedes conocen a ese tipo de personas que es el trabajo de ellos, yo no lo juzgo, pero muchas veces pienso que tienen que investigar un poco más para poder ser tan claros como dicen ser y bueno, nada, pues asignosamente no puedo estar en el partido de ida, pero estoy aquí en el de vuelta, entre ellos lo mejor de mí, el equipo pudo pasar de fase, que es lo importante, ¿no? Pasamos la página y estamos aquí. Bueno, ¿qué opinan ustedes de las declaraciones de este jugador? Quiero recordarles que este es el canal de Sebastián Cáceres, así es, canal de Sebastián Cáceres, aquí van a poder encontrar muchos videos, información, análisis, por supuesto, rueda de prensa con respecto al tema atlético Bucaramanga y empezar a publicar el tema de fútbol nacional, así es, recuerden darle suscribirse, así es, activar la campanita, por supuesto, y nada, espero que les haya gustado este video, quiero que también me dejen en los comentarios qué opinan de todo este tema de qué está pasando. Ah, antes de irse, tengo por aquí en el bolsillo este video precisamente comparativo con lo que hoy pasa con el tema de precisamente Inestrosa, y es el tema del gol de Diego Erazo al Cucuta Deportivo, esto creo que fue en la temporada 20-20, en el primer semestre, y en donde, pues, bueno, ahí vemos a Joan Caballero, ahí vamos a ver Valencia, a Diego Erazo, quien decide ir al banderín y hacer eso, hombre, prácticamente hacer el gesto de orinar el banderín del Cucuta Deportivo, entonces, yo creo que si esta situación se hubiera presentado, pues, en estos tiempos estaríamos hablando de que hubiese sido una sanción increíblemente fuerte para el jugador Diego Erazo. Entonces, me parece que estamos exagerando un poquito con el tema de la celebración, al fin y al cabo es fútbol, obvio esto mueve un poquito más el tema de las vísceras para el tema del fanatismo, obvio la hinchada se toca bastante, han habido temas como el tema de la banda de Teófilo Gutiérrez con Rosario Central a Boca, haciendo referencia a River, el tema de la gallinita de Tevez, y bueno, el tema de que hoy por hoy se le hace así a River cuando se juega en la cancha por el tema de descender, ascender, descender, ascender de categoría. Entonces, son situaciones que llegan a pasar, pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de toda esta situación. Quiero agradecerles por nuevamente conectarse a este video, recuerden suscribirse y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que estén muy bien.